Estamos en la era multimedia. ¿Qué significa eso? Pues que además de poder ver vídeos de gatitos y fisgonear las fotos de tus amigos en Facebook, cualquier producto, negocio o proyecto que tengas puede darse a conocer en todo el mundo. La mejor forma es subiendo un vídeo a tu web, blog o plataforma digital, pero lo más importante es ponerle alma, es decir, ponerle voz. Y quizás pienses, mi prima tiene una voz bonita, o si no, mi cuñado que tiene un micrófono me puede hacer un apaño. Pero no es suficiente una voz bonita o alguien con un micrófono sin habilidades como la colocación y proyección de la voz, tonalidades, inflexiones, técnica, ritmo, entonación, interpretación y otras tantas cualidades que solo se consiguen mediante años de formación y aprendizaje. Es decir, piensa que esa voz es tu tarjeta de presentación, así que deja a tu prima y a tu cuñado en paz e invierte en un profesional capaz de comunicar, orientar, entretener y sobre todo, de emocionar. Que oye, podría ser yo. LocutorDaniMartinez.com, dale vida a tu proyecto.